Omega, la mejor música por SM Tú si quieres, buscate un fondo, un carro convertible y un número Tú si quieres, una mansión de verdad, perras a piscina y vista al mar Tú si quieres, que te trate mi EP y que todo irá en torno a ti Tú si quieres, tú si quieres Ahora es, voy a ponerte claro que es lo que es Buscando un sueño mucha gente se pierde Por la envidia y la traición, por el dinero y la ambición Se quedaron juntos, cada cual busca su rumbo Uno de ellos pudo conseguir el triunfo Mientras que el otro la pasaba mal, viendo a su hermano brillar Oye manito, le decían lo bacano, porque tu pana no te busca y me te mano Él respondía con humildad, me siento bien aunque yo no tenga nada En el jangueo, todo el tiempo en pará con lo feo Se está buscando toda la vaina en el meneo Pero era fácil identificar, el carro bling lineado del capo del lugar Así calado, siempre rendeado y bling lineado Haciendo bulto con todo lo que se ha buscado No sabiendo que la traición está en su coro, ya lo están chequeando Tú no quieres caer en la prisión, no quisiste fama el tiguerón Tú no quieres que te veré a tu mamá en una sala de un hospital Tú no quieres enfrentar la dirección, chale cuando hay bala y un cañón Tú no quieres, tú no quieres Una mañana al recibir un dinero, mientras contaba él sintió un arma de fuego Que detonó varias veces en su puerto, pero se fueron y lo dieron por muerto De aquel amigo que siempre ignoró, al escuchar los disparos corrió Y lo encontró en el suelo más herido, no lo pensó pa' ayudar a su amigo Tomó el volante y lo llevó al hospital, y los doctores lo pudieron salvar Esto no es cuento, monto, esto es real, uno nunca sabe a quién va a necesitar Tú sí quieres, efectivo paga tal, pero no te gusta trabajar Tú sí quieres, porque da la vanidad, pero no quieres lo que viene a curar Tú sí quieres, que te trate mi estilo, y que todo gire en torno a ti Tú sí quieres, tú sí quieres, tú sí quieres, pero tú no quieres Que te anden acecheando, por lo que tú te estás buscando Tú no quieres, un caso federal, una maldita guerra personal Tú no quieres, encontrar tu hogar vacío, porque tu familia lo han perdido Tú no quieres, tú no quieres Te traje tu regalo Yo te traigo una sorpresa Si tú te enfiertas, estoy hasta que amanezcas Traigo mambo por cubetas Yo te traigo una sorpresa Si tú te enfiertas, estoy hasta que amanezcas Traigo mambo por cubetas Dale calor, que ya salió el sol Y el Omega brilla con esplendor Como pintura que se quedó Como una moda que nunca pasó Yo tan atracto, que negocio, quieren quilla Pero el Omega tiene la moda diferente que se queda Santo Domingo represento Tú sabes conmigo, mambo violento Omega está duro con el cemento Volviendo mambero que el cemento Si tú te refueres con este negro Entonces ven y alema tu hierro Yo estoy claro que tú conmigo Por ir a venir el primer intento Revolucionando el Mambo Dejo el Omega que se está enfocando Los mameros se están buscando La cosa que Omega se está pasando Revolucionando el Mambo Dejo el Omega que se enfocando Los mameros se están buscando La cosa que Omega se está pasando SM Música El fuerte Música 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 Yo te traigo una sorpresa Si tú te empiezas Estoy hasta que amanezca Traigo Mambo por cubetas Yo te traigo una sorpresa Si tú te empiezas Estoy hasta que amanezca Traigo Mambo por cubetas Yo tan atracto conmigo Si quieren quilla Pero el Omega tiene la moda diferente que se queda Santo Domingo represento Tú sabes conmigo, mambo violento Omega está duro con el cemento Volviendo mambero que es que mento Yo tan atracto conmigo Se quieren quilla Pero el Omega tiene la moda diferente que se queda Santo Domingo represento Tú sabes conmigo, mambo violento Omega está duro con el cemento Volviendo mambero que es que mento Si ven, 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 dale palmambo Que esto te incentivo a que está todo el mundo pebeando Si ven, ven, dale palmambo Que esto te incentivo a que está todo el mundo pebeando Esta vaina es pa' pedir esto Es pa' ponerte adelante Ya llegó Omega al que le llaman el suerte Una vaina bacana Te gusta mi pano Báilalo hasta mañana Que el Omega tiene su fama Esta vaina es pa' pedir esto Es pa' ponerte adelante Ya llegó Omega al que le llaman el suerte Una vaina bacana Te gusta mi pano Báilalo hasta mañana Que el Omega tiene su fama Las mamaretas que bailan sola Nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas Tú sabes llegó la hora Las mamaretas que bailan sola Nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas Tú sabes llegó la hora Si ven, ven, dale palmambo Que esto te incentivo a que está todo el mundo pebeando Si ven, ven, dale palmambo Que esto te incentivo a que está todo el mundo pebeando Déjate llevar La mejor música por ese overth Te ٍ imagining La-la-la, 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 la-la-la. Las mujeres están que bailan solas, nos pidieron en las emisoras. Él rompe todas las consolas. Tú sabes, llegó la hora Las mujeres están que bailan solas Nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas Tú sabes, llegó la hora Sí, ven, ven Dale palmando Que golpense el río a que está todo el mundo peleando Sí, ven, ven Dale palmando Que golpense el río a que está todo el mundo peleando Las mujeres están que bailan solas Nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas Tú sabes, llegó la hora Las mujeres están que bailan solas Nos pidieron a las emisoras El que rompe todas las consolas Tú sabes, llegó la hora Llora 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 Me recuerda Llora Yo no sé cómo pudo entrar a esta relación Me ayunaste a ser la persona por una atracción Si mujer yo te daba todo lo que me pediste Y a esta altura de juego como me dices De tu mente De tu mente jamás pensé que me borrarías No, no, no Que de tu mente y de tu pasado me sacaría Y ahora Y ahora me quedo solo por tu traición Y no importa cuánto te llame No quieres mi amor Música 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 Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que fue un error el revisar tu celular Ay, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que fue un error el revisar tu celular Yo no sé cómo pudo entrar esa relación, ayunaste a ser la persona por una atracción Si mujer yo te daba todo lo que me pediste, y a esta altura de juego como me dice De tu mente jamás pensé que me borraría, no, 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 que de tu mente y de tu pasado me sacaría Y ahora me quedo solo por tu traición, y no importa cuánto te llame lo que es mi amor Llorará, 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 me recordará FM FM Ale, 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 ale Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah FM 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 ¿Por qué me sacaste? ¿Por qué me borraste? Si yo quería quedarme ahí Trabajo en tu piel, trabajo en tu forma Trabajo en tu mente y en tu corazón Que sí, que no Que fue un error El revisar tu celular Que sí, que no Que fue un error El revisar tu celular Gracias.